Yo miraba la vida pasar parado en la orilla Convertido en un juego que quise y no pude parar Me debí tanto amor tantas noches de golpe y no pude Displazar mi tristeza, mi pena y mi soledad Cuantas veces sentí de verdad que ya estaba vencido Caminando sin truco y andando nomás por andar Por momentos perdí la esperanza de estar a tu día Compartiendo mi casa con alguien así como tú Como tú Soñaba alguien como tú Alguien que de pronto cambiara mis sueños, mi suerte y llegaste tú Alguien que me hiciera el amor como tú Alguien que luchara así como tú, igual como tú Así como tú Como tú Quería alguien como tú Alguien que fuera mi huella, mi paro, mi guía y llegaste tú Alguien que me hiciera vibrar como tú Con esa ternura así como tú, igual como tú Así como tú Cuando vuelven a mí los recuerdos de tantos domingos Compartiendo mi cuarto con nadie ni nada que hablar Me bebí tanto amor, tantas noches de golpe y no pude Disfrazar mi tristeza, mi pena y mi soledad Cuantas veces sentí de verdad que ya estaba vencido Caminando sin truco y andando nomás por andar Por momentos perdí la esperanza de estar algún día Compartiendo mi casa con alguien así como tú Como tú Soñaba alguien como tú Alguien que de pronto cambiara mis sueños, mi suerte y llegaste tú Alguien que me hiciera el amor como tú Alguien que me hiciera el amor como tú Alguien que luchara así como tú, igual como tú Así como tú Como tú Quería alguien como tú Alguien que fuera mi huella, mi paro, mi guía y llegaste tú Alguien que me hiciera vibrar como tú Con esa ternura así como tú, igual como tú Así como tú Como tú Soñaba alguien como tú Y hoy yo le doy gracias al cielo Porque encontré lo que yo quiero Como tú Soñaba alguien como tú Con tu belleza virginal has cambiado mi vida Y ya no hay soledad Como tú Soñaba alguien como tú Escucha Me siento tan contento al tenerte a mi lado Pues eres mi esperanza, mi huella, mi paro Soñaba alguien como tú Soñaba alguien como tú Eres lo que quería Soñaba alguien como tú Soñaba alguien como tú Y desde el cielo he recibido la noticia De que un ángel se te apagó sin querer Y esa es hoy mi mujer Hoy me siento feliz Hoy me siento feliz Te he encontrado, cariño Soñaba alguien como tú Soñaba alguien como tú Soñaba alguien como tú Soñaba alguien como tú Alguien que cambiara mi suerte Alguien que deseara quererme Así como tú ¡Gracias! Gracias por ver el video.